El director ejecutivo nacional de infraestructuras y servicios de apoyo de la Caja de Seguro Social realizó un recorrido por la construcción del nuevo hospital Dionisio Rocha en Puerto Armuelles junto a su equipo de trabajo y la gerencia de la empresa constructora para conocer el avance de la obra. Hemos venido hoy en este día a ver el avance que tiene la obra con el objeto de hablar con el contratista y que sea prontamente entregada esta obra para la comunidad de Puerto Armuelles. Se ve el avance en físico de cómo va la obra, al final gana la población. La Caja de Seguro Social pronto le va a entregar a esta área nuevas edificaciones para una mejor calidad de atención. La obra tiene un 72% de avance y se construye por etapas. Para el mes de junio, la Caja de Seguro Social espera recibir la segunda etapa del proyecto que contempla el área de hospitalización y quirófanos. Esta obra, este edificio, nos acaba de decir contratistas que para el mes de junio estará listo su entrega. Y eso se completa a otras fases dentro del proyecto que se va a poder utilizar rápidamente. Y viendo las áreas que prontamente vamos a tener, pues, que nos van a entregar, ha sido un recorrido grande y también viendo las áreas que se adecuaron para el seguimiento de la construcción. Caja de Seguro Social